Minutos antes de que desastres Igual que ayer y antes de ayer Sigo mirando al techo una y otra vez Como si no tuviera nada más que hacer Yo nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú No quiero levantar sospechas sobre mí Espero que no tengas nada que decir No intento todo para ser Menor de lo que fui Menor de lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Es como si un amor que pueda recoger No tengo nada que esconder Algunos ya no saben qué es amar Se encuentran bien cuando las tratan mal Se miran al espejo todo el tiempo para ver Las marcas que quedaron Es hacer sin piel ¡Fuerza! No intento todo para ser Menor de lo que fui hasta ayer ¡Fuerte! No hay nada nuevo, bajo el sol El favor de un amor No hay nada que esconder No tengo nada que esconder Si fueran más de frente Un poco más valiente No bastaría por dejarlo todo así Remodirán las horas No es lo que más me importa Yo solo cuento lo que es de esa Y lo intento todo para ser Recuerdo de lo que fui De lo que te has caído Bailar a fuego bajo el sol Es con los de un amor Que pueda reconocer No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder